Un jugador, un rostro-spando Ok, ya escuchas, yo voy a Gremia, así que voy a proseguir La cinemática de Civilization, la del inicio Sí Lo único que no sé es en qué mapa ponerlo, me gustaría que fuera uno equilibrado No quiero poner la tierra Literalmente la tierra Sí, la facción que elijas es donde vas a aparecer O sea, si te eliges Inglaterra vas a aparecer en la isla británica ¿Me explico? Sí Es para que me digas Mira, placa de islas, creo que si no está mal para que también aprendas en islas Déjame crearla Esta es la de prueba, ¿no? Ajá Placa de islas Te voy a decir que no llegué a la parte de atrás No te preocupes Bueno, de defender Clarabillas, naturales, no sé qué, no sé qué, recursos ¿Qué te pasa esto, bien? Reglas Reglas standards Ya está yo viendo un pase loco A ver, ¿te invito? Sí En cuanto se haga Sí, me mandaron un buen night A ver, ¿ya puedo? Ah, no, pendejo Yo lo estoy haciendo Oh, qué interesante ¿Qué parte? Yo estaba creando una para jugar en la misma consola Ah, es parte de mi idea Es por turno, básicamente, güey Por eso, por eso sí ¿Continentes pequeños? ¿Continentes pequeños? ¿O? ¿Continentes defe Rotorio Bladores? ¿Continentes pequeños? ¿Continuentos? ¿De cuenta de loiva antiguas? Empezando la calle Ensella To same ¿Ni? También Ensella ¿Continentes? ¿Continentes? Fil ¿El Gracias. 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 No entiendo eso de dificultar. O sea, ¿difficultar de qué? De la IA. O sea, no vamos a estar solo tú y yo. ¿Me explico? Déjatele al príncipe. Déjatele al príncipe. No sé qué varía. Yo tampoco. No encuentro al príncipe. Ah, al príncipe. Ok. Vamos a ser aliados eventualmente, ok? Pero nos tenemos que encontrar. ¿Cómo me voy a preparar? ¿Listo? Yo sí. ¿Cuántos ordenadores dejo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis ordenadores? O sea, seis. En RPG. Sí. Va, sí. Va. Ok, voy a intentar mí por la religiosa. No te voy a mentir. No prometo que no me acabé llenando el príncipe. Y haremos alianzas. Dale. ¿Cómo le trae a tu mensaje? Creo que es con los tres rayitos. Ah, por cierto, amigo. Perdón por lo de ayer, güey. Sí los andoné bien culero. Ah, está bien. No, ma, güey. El chile sí, sí, sí. Está culiendo con el puto, güey. Lo siento, güey. Es que, personaje importante, nueva edición. Hubo hasta una puta cinemática. No mames, tres, cinco, no, cinco minutos. Era hermosa, güey. Tapa película. Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra hasta los primeros pasos dirigidos del hombre, has llegado lejos. No. Ahora comienza tu mayor misión. Desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas. Toda España está dispuesta a responder a tus plegarias, devoto rey Felipe. Desde tu palacio. Ahí está. Uy, chistilopostli me llama. Guau, qué bonito lugar. Yo aparecí en India. No soy geográfico ni cartográfico. Acuérdate que no es mapa real. No mapa real. Eso se parece a un chido en India entonces. Sí, lo sé. Es esto. Ah, guerreros. Ok. Ok, si no mal recuerdo. No me acuerdo qué tenía que hacer para sentarme. Le das a tu... ¿Pues que tienes como una carretilla? Sí. Bueno, carretilla, tengo un burro. Un burro y tienes una opción que tiene una imagen como de una ciudad. Ajá. Mira, voy a empezar a explorar. Sí. Con suerte, estamos en la misma isla. ¿Me explico? ¿Seguro quieres fundar tu ciudad aquí? Se eliminará la salva tropical de esta casilla. No te sugiero eso. Fíjate, ¿te parece que es un buen lugar para plantar la ciudad? Eh, no, ya vi dónde. Y considero que es el perfecto. Fuera, ahí. Ok. Luego, después de eso... ¿Cómo pongo cola? Ah, aquí está. Estoy durando. Yo voy a tener un inicio más rápido, eh. Si necesitas cualquier duda, solo me dices, eh. Ok. En los primeros turnos son muy rápidos. Aquí fundaré... Eh... La ciudad. Que sí, o sea, si presiono unos colonos abajo a la derecha aparece una calavera. ¿Qué significa? Creo que los matas, no lo hagas. Ok. ¿Cómo le hago para fundar aquí algo? Ah, todavía no puedo. Ok. Déjame moverlo del screen, ahí, porque ahí no está rojo. Eh... Las opciones. Superposición. Ahí. Aquí mejor, sí. Perfecto. Listo. Acabo de fundarte en el chistitlán. Muy bien, yo fundé Madrid. Voy a por ti. Este... Te quiero decir... Eh, hay unos moraditos aquí arriba. Fuck. Espero... ¿Qué es Rumasi? ¿Qué es Rumasi? Es una ciudad, este... Eh... Estado. O sea, no es un jugador. Ok, ok. Eh... Puedes comerciar con ella y así. Me imagino que eventualmente la vas a invadir. Te sugiero... Explora toda tu área primero. Tienes que ver lo más rápido posible... El como este... ¿Cómo se llama? Tengo que leer líderes. Quiero... Quiero leer tu líder. Para darte consejos. Porque me acuerdo de... De... Moctezuma en el... Cinco. No sé qué hice. Ok, tú tienes que ir por... Recursos de lujo. Ajá. Ok, tu objetivo es conseguir... Tu mejor forma de jugar... Es... Es conseguir... Recursos de lujo. Cosas de servicios. Entre más tengas, más daño haces. Ok. Refaredía, zoología, ganadería. ¿Qué? ¿Cómo con...? Lo contexto histórico no me importa. Imperio Azteca. Quiero leer su unidad única. Es... Este... Unidades. Eh... Combate... No, aéreo no. Terrestre. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Un pedo así. Eh... Águila. Guerrero Águila. Sí, sí. Unidades... Unidades militares... ¿Tiene una posibilidad de capturar unidades militares? ¿No te sé? Quiero. Ok. Cuando tú... Ok, te sugiero... Construye varios guerreros Águila, eh. Cuando tú matas una unidad... Escucha, escucha. Cuando tú matas una unidad... Con un guerrero Águila... Hay una posibilidad de que se conviertan en... En... Constructores. ¿Me explico? Ok. O sea... Construye los guerreros Águila. Eh... Por ahora funda tu ciudad... Y cosas así. ¿Cómo construías? Acuérdate que... Seleccionas tu ciudad... Y en el que aparece un engranaje. Ah, ok. Me encanta que yo paso el turno en putiza. Así que me da tiempo de leer la ciclopedia... En lo que tú pasas turno. ¿No era simultáneo? No, o sea, sí. Es simultáneo. Pero ves que arriba a la derecha te... Ves que hasta arriba te aparece... Algo? Un... 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 Eso significa que yo te estoy esperando a que tú pases turno. ¿Me explico? ¿Ya pasas de turno? Yo paso turno en putiza. ¿Ahorita? Sí. No entiendo cómo es. No me hiciste eso, pero bueno. Un recurso, religión... Religiones. Quiero, 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 quiero crear una religión. Dami, si no quieres que seamos enemigos, te prohíbo que crees una religión. Ok. Aviso uno. Árbol tecnológico. Ok, se supone que estoy haciendo lo de astrología. Sí. Espera, ¿astrología? Vamos a ver un seguro para ver qué... El juego... El juego te espera. Ya sé que el juego me espera. Es que no me acuerdo. Cómo ver, aquí está. Veré algo tecnológico. Astrología... ¿Astrología? No te lo sugiero. Vete por ganadería o minería. Perfecto. No sé qué significa eso. O sea, por ejemplo, ¿ves los simbolitos de comida ahí en el mapa? ¿Qué hago con esos simbolitos de comida? O cómo... Esos te implica en ese exacto lugar cómo está la comida. ¿Me explico? Sí. Sí. Ah, el juego me espera. Perdón. ¿Y cómo me pongo a cazar aquí? ¿A cazar? No. No, por ejemplo. No, ¿qué hacer? Eh, tienes que... Para los cangrejos y así, eventualmente con una tecnología, vas a poder construir como un constructor marítimo. A ver, rápido, cartón, cartón. ¿Ves que seleccionó un unidad y me aparece la calavera y al lado un engraneje con una pechita a la derecha? ¿Qué significa eso? Ajá. Eh, no estoy seguro. Es algo nuevo. ¡Ay! Ya, creo que es explorar automáticamente. Sí, ya lo vi. Chistetlán sigue siendo pequeño. No sé cómo hacerlo más grande. Con el tiempo. Esto. Wow, aparecí en un lugar muy curioso. ¿Has descubierto código leyes? Ok, autoridad. Perfecto. Elige una política para este espacio. Elige una política para este espacio. Disciplina. Ah, ok, ok. Conquistador y misión. Esto. Y disciplina. Oh, güey. Gobiernos. O sea, aquí elijo mi gobierno. Sí. Unidad exclusiva de España. Dicen que se estudió el mosquete. Cuando hay una unidad religiosa en un lugar, no necesito unidad de captura. Religión. No es política. Como si no, no es de políticas. Sí. No, no. Necesito. Estoy todo un político ahora. Dios mío. Es difícil. Árbol de principios. Artesanía. Comercio exterior. Comercio exterior. Y... Ah, o sea, solo se concentra en una cosa cuando eliges, por ejemplo, canadería, astrología, minería y así, solo se concentra en una cosa. Sí. Dime que faltan cinco turnos para acabar eso. Ok. Quiero que se muevan. Guau, es horrible. Vamos a ver esto. Ahora ya. Ok. Y ahora aquí, en la ciudad, quiero construir más colonos. Bueno, no colonos. No sé, la verdad. Quiero construir fuerzas antes. No sé, qué está haciendo. Unimedes. ¿Cómo se llama? Misión. Estructura especial. Misión. Estructos y edificios. ¿Cómo hago más grande la ciudad? Con el tiempo. O puedes comprar los cuadritos. ¿Cómo que comprar los cuadritos? Un segundo. ¿Dónde está esta mamada? Estoy buscando una cosa. Un chiflán. Un chiflán. Un chiflán. Un chiflán. No, religión. No, religión. Ok, mi facción Es de ir a otros continentes Ok O sea, literal Espero que estés en otro continente diferente al mío Bueno, espero que haya continentes bien Porque si no estoy empujando Siguiente Siguiente Toda la colita de construcción, ahí está Tu turno Oh, creo que hay alguien más grande Tu juego te espera Ok, gracias Ah, mierda Putos bárbaros Ah, ya empezamos ¿Están atacando? No, se acaban de instalar un fucking campamento de bárbaros literal al lado mío Grandes personajes ¿Cómo que repío? Ah Ok, no, no, no Ni siquiera era mi turno A ver Espérate, que yo quiero dar lugar aquí Monumento Colón Perfecto La ciudad necesita alimentos Construye granjas y así en lugares donde no haya nada ¿Cómo, cómo, 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 cómo hago eso? Con constructores Los construís Ok, ok, ok Sí, va a ser, te va a hacer muy confuso al ini- Va a ser muy confuso al inicio, Dami Pero eso te lo vas a dar Constructores Ay, te hubiera puesto aliado, güey Y mejor Ah, soy pendejo No, pues A ver, Dami, Dami, Dami De hecho, acaba de pensarlo Antes de que sigamos más ¿Te gustaría mejor iniciar desde cero? Y este, te pongo Nos ponemos directamente aliados para que te pueda ver y recomendar Vale, sí Sí, sí, mejor, mejor Porque si no te va a costar un buen Va a salir Nos ponemos directamente aliados Porque si no Salir, por favor El elemento principal Por fin A ver, déjame poner partido privado No sé qué Eh, mate No, ¿cuál era? Placa de islas Ahí está Bueno, no Sería continentes ¿Hay continentes pequeños? Continentes pequeños ¿Mapa? ¿Grande o enorme? Enorme Sí, es muy Sí, a estados Recursando Ajá, ajá, ajá Victorias por todo Opciones Así que Listo Créanlo, eh Sí Te invito Vale Ahí está Voy a ponerme de nuevo A mi buen español Felipe Y voy a poner Yo al buen Moctezuma No sé si poner a los bots también en equipo O sea, en nuestro equipo No, o sea Que cada bot O sea, sea un 2 contra 2 contra 2 ¿Me explico? Sí Pero creo Creo que no Solo por esta Ah, ya está ¿Ya estás? Sí Ah, déjame el combo que somos equipos Sí Déjame, y también checo que podamos vernos Sí Yo le voy dando Sí Yo solo estoy viendo que los equipos se ven Los equipos comparten posibilidad Visibilidad Ok, listo Listo Desde el inicio de la vida bajo el agua Pasando por las grandes bestias de la edad de piedra Hasta los primeros pasos reguidos del hombre Sí Has llegado lejos Ahora comienza tu mayor misión Desde esta temprana cuna de la civilización Hasta las estrellas Todavía en fucking Dieguito Me había dicho que no podía ver el evento Y lo vio Lo vio así Desde tu palacio en el escorial En el directo Ok, ya cargo Y me tocó un inicio muchísimo más culero Mira, mira, mira Ya nos podemos ver en el minimapa Ah, estás bien, lejos Hola No pasa nada Montaña, montaña, montaña Ok, mira Ya sé que tengo que construir Bueno, ya sé cómo construir Yo necesito un lago Digo, necesito mar Necesito aparecer en mar Ahora me estás repitiendo Porque el inicio del anterior Era tan bueno Estoy viendo tu zona No sabría decirte dónde fundar Ya lo puse listo Ah, yo también Creo ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando En vez de, por ejemplo ¿Ves lo del X de abajo a la derecha? Ah, sí Cuando es un signo de Afinación Que haya alguna acción pendiente Ah, ok ¿Dónde está el puto mar, güey? Me arrepiento Eh, yo tengo un laguito Sí, pero yo necesito marmar Para iniciar bien Ok, creo que ya puedo pasar Mierda, bárbaros Mierda, bárbaros Ahora quiero Eh, un Kraken O sea, no es un Kraken Seguramente Pero Pueden iniciar aquí Ya que Es un pelpito Y no me agrada este inicio Dami Ya encontré mis aposentes Voy a centrarme un poco más Y ahí ¿Ya fundaste? Ya la voy a fundar Ah, qué bonita zona Es que no Es que esta gente No era de nieve Y aquí estoy en nieve No, no, no Estos no son mis aposentes Todavía Sí, mi gente merece algo mejor Donde vivir Pues ya la voy a fundar aquí Ya fundé Lo fundaré ahí Pero es mucha roca Y creo que por eso No me deja Y empezar a dar Colas de construcción Colas tecnológicas Altas Niles Jugadar Un aliado informa Que España Se está expandiendo El nuevo asentamiento De Margaritza Civilización Muy bien Listo Ustedes Van a ir aquí Y aquí mismo Van a construir No pueden No pueden Todavía no es tu Ya voy a Ya voy a Conquistar esta zona Próximamente De hecho Usted viene Una muy buena zona Para que inicies Abajo De donde está Tu colono Si es donde me voy a Asentar Tienes ahí Tabaco al lado Ovejas al lado Y trigo al lado Es buena zona Ah sí Maíz Maíz Y ostras También Construyen Yo pronto Tienes No es aquí Ah mira Ahí tienes Abejas A la madre No Dami Era uno Abajo No 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 Aquí está bien Aquí está bien Es que Uno abajo Y te permitía Acces al mar Es que Más abajo No me dejaba Uno abajo Ok Sí Por eso lo hice ahí Porque Ves el mordecito Como el golfito Está bien Tú pasa turno Ah Tengo que hacerlo Unidades Constructor Por favor Y ganadería Pasa el turno Listo Y ahora Ustedes Quiero que Se muevan De ahí Para acá Siguiendo Explorando Y ahora También No estoy tan mal No estoy tan mal No estoy tan mal Me gusta muchísimo Más tú Tu lugar De inicio Pero el mío No está mal Y espero Que tu Que tu Islita De inicio Sea este Otro continente Me Me beneficiaría Mucho A mí Y ahora Aquí mismo Quiero A huevo Islitas Y edificios No me va Todavía no Matando Bárbaros A huevo Otro colono Para una nueva ciudad Claro que sí Expandido Escova bien En eso estoy No ¿Qué es eso? Ah Creo que voy a tener Que pelear Cartón Creo que son bárbaros Pero me aparecen Dos casillas En rojo Y me da la opción De ir a una O alejarme Ataca a ese güey Atácalo Creo que es como Zona de riesgo O algo así Atácalo directamente Que te valga madres Atácalo 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 Ah mira De hecho Estadísticamente Si le gano Sí Sí Hazme caso Tienen guerrero jaguar Son muy buenos Mira Mira como les dan Bunks Acuérdate güey Cada vez que esos guerrero jaguar Maten a algo Pueden que tener un constructor Ah Ok Ok Te conviene A mí me Tu inicio es muy fácil Es tu facción Es una facción de Erli Es como Roma Roma es una fucking bestia En la siguiente edad Pero ya después Se le baja ¿Me explico? Sí Ok Cartón Si ya tengo lo de ganadería Y me da Tienes que sacar un constructor Y este Y ponerlo encima De un lugar Que tengas que construir Perdón Cartón Abajo a la derecha Tengo como una poción Poción Abajo a la derecha Ah Es para elegir Tu siguiente investigación Ah O sea Si elijo otra Ya no me pasa nada Ajá Vete por No Sí Minería ¿No? ¿Tienes uno? Sí Tengo alfarería Astología Minería Minería Sí Ok Ok Y espérate Porque aquí No 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 necesito construir Nada más Ahorita Entonces ya pasa turno Pasa turno Huye de mí No No sé Es lo normal Y tengo Tengo la nieve al lado Eso es preocupante Uy Veo otra buena ciudad El J Espera adelante Ya pasó turno Ya pasó turno Tengo tu mira Uy 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 Estoy bien Un lugar Para una nueva ciudad ¿Cuánto falta Para que salgan Estos Dos turnos Y tres turnos Ok Pasa turno Va a construir Un batidor Mira Ya le entendí Más o menos Voy a Voy a construir Un constructor No Un colono Y luego Un constructor Oh Veo que Me la da a los bárbaros A tu derecha Veo Madrid Le hago reconocimiento Da reconocimiento Extra Y producción A todas las ciudades Ahí está Ok Y pasar turno Deja de huir Puto Ya explora Para acá Mejor ya En vez de Perseguirlo Explora al inicio Recompensa un chingo Que no se te olvida Si Por eso Sigo Además Piensa que Creo que ya Acabé lo de minería Encontré una ciudad De estado Ay Mira todo lo que se me Desbloqueó Alfarería Astrología Puerta del bronce Mampostería Navegación a vela Rueda Tiro con arco A ver Que es la mampostería Y Mampostería Es este Que te da Desbloquear caminos Y así No te lo sugiero Es más para la guerra De hecho Ahorita vas a tener que ir a eso Al rato Cuando tengas que hacer más para la guerra Astre No estoy seguro Ahorita Tal vez Ya tienes ganadería ¿Pronce? Ya ya tengo ganadería No, no Vete a los de arriba No te vagas aún Es que eso ya es muy militar Y ahorita Por lo menos en este momento No vayas Si Tu facción es militar Pero no vayas ahorita ¿Me explico? Porque si no Este Te va a costar mucho más Alfarería me voy a poner Yo creo Ok Me puse yo también alfarería A ver Y Según Ya debe Árbol de principios Artesanía o comercio exterior Déjame chocar Comercio exterior Es para Artesanía Para comercio Sí, pero para hacer Artesanía creo que es más para hacer la guerra con otros O para crecer Comercio exterior es a lo que suena Dame un segundo Te lo digo Mira Tradición militar Mano de otras Sí Imperial Sí, ya te digo que te vayas por artesanía Artesanía De hecho ya me estoy lleno por comercio exterior Porque mi facción tiene que irse por el mar Ah, mira Y disciplina Porque me gusta la disciplina De que me da fuerza Y más una introducción En toda la ciudad Es confirmar políticas Dale listo Espérame Que estoy Viendo esto Y aquí Otro de estos Y antes de nada Otro de estos Otro constructor Y ya Pasar Estos que exploran más para acá Creo que es lo único que puedo hacer Queda un turno para esto Sí Ya sé Dónde va a ser mi siguiente ciudad Ahorita Ahorita checo a tu zona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué escuchaste? Ya no va a ser mi ciudad Ya no va a ser mi siguiente ciudad No, ya no ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Constructores Ok Construyete otra Unidad de guerreros águila Y ve por ellos No permitas que esté mucho tiempo ahí Quiero comida O sea Tengo que llevar a los constructores Aca Y ahí Construir ¿Qué es la casita de campaña De los constructores? Dame un segundo Es que estoy revisando cosas Lo voy a hacer Ah, como No sé Como un puesto de frutas y verduras Ok Aquí se cierra Interesante Interesante No me está desagradando tanto el inicio Cartón ¿Ves? La ciudad Que abajo a la derecha Tiene una cabecita Como de perfil No O sea Píquele a tu ciudad ¿En tu zona? Ajá No, a tu ciudad ¿Qué tiene? Y abajo a la derecha Tiene una cabeza de perfil O sea Viendo a la derecha Sí Izquierda ¿Qué significa eso? Te dice Hacia dónde se está expandiendo la ciudad Y te dice Este Tiene como un signo Lo de aldeanos Ahí te dice Dónde quieres asignar aldeanos Ok, ok Para que O sea Para que Para que dé más producción En ese lugar en específico ¿Me explico? Sí Ya está Jerry Siete Ocho y media Vamos por allá Ok, ok, ok Y tengo una ciudad Estaba aquí Que está militarizando No me agrada No me agrada Está militarizando Al lado mío Dami Sí Al lado mío También me van a atacar De hecho Pero no sé Si me conviene Atacarlos a ellos Dale Sí Acuerda que tienes Tropas fuertes Saca Tropas guerreros Creo que les gano De hecho Guerrero águila 37 31 2 2 Confirmar Peliense Peliense Vea, sí Les hice más añados Que ellos a mí Acuérdate Dami Tus civilizaciones Buenas al inicio Saca a otro guerreros águila Y vete moviendo Porque ahora voy a construir Griego Vayan aquí Y aquí construyanme O sea Con que construías Por ejemplo Lo de Había un arbolito Y le construía algo ahí No sé qué es ¿Ya generas Con el que esté ahí? ¿O? Aún no has construido nada Aún no has construido nada Ah, sí, mira Lo que está arriba Lo de las abejas Ya se está generando O sea Ya no tengo que hacer nada más ¿Verdad? Ajá Bueno, podrías poner A ver que aldeanos Específicamente Se pusieran a ese lugar En específico Pero ahorita No te sirven Dale, ok Dale Yo ya paso el turno Yo tengo que Ah, mira Ya hice lo de Arfaderia Astrología Escritura 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 ¿Qué me da? Ahí ya le piqué Es la escritura Bueno, ya ni modo Escritura será Que aprendan a escribir ¿Quién me ataca? ¿What the fuck? ¡Oh, no! Venezuela necesita más Alajamiento Para seguir creciendo Si esto sigue así Tenemos que recuperar Fueras Ok, tengo que construir Más casas Entonces Estoy listo A ver ¡Au! ¡Au! ¡Guerra de aldi! ¡Guerra de exploradores! Me estoy peleando Con exploradores ¿Ustedes? Ya tienes ahí Otra de Guerreros Águila Envíala con la otra Para que te ayuden Ok, ok, voy Que estos construyan esto Guerrero Águila Quiero que ustedes vayan Lo mando directo allá O voy esperando Por los turnos Porque ves que Se puede salir Envíala Envía tu tropa Allá con la otra Para que se ayuden Vamos Ya están muy dañados Los míos Pero creo que aún así Les ganan todavía Perdiendo Perdió a un guerrero Ellos a dos Perfecto Tami, tres minutos Y vamos con Jerry Ok Unidades Quiero construir Otro constructor Según ya tenía Otros colonos Habían mandado Construir otros colonos No sé No sé No sé Sé para dónde están Esos colonos Confirmar, matenlos ya Oh Listo, los saqué de mi zona Constructores Quiero que hagan más pesitas, por favor No sé Cartón, estoy sobre una sombra de Sobre una tierra de cultivos Que me parece que puedo construir Un tractor, ¿qué hace eso? Estoy un poco confundido de lo que me acabas de decir Ahorita te digo Un tractor Creo que es demoler la zona, no lo hagas Ok Ah, sí, creo que es demoler el lugar Ah, mira, acabo de verte mover Tropas Para ustedes Parca, por favor Ay, mira, aquí he estado con el que me estaba matando hace rato ¿Y cómo hago más pesitas? Salud Gracias Ya lo tiré al listo, ¿eh? Pues estoy bien, no puedo abrir No, ahí está, listo No, ahí está ¿Te has descubierto una de las leyes? Oh, se están matando Mira A ver si estoy limpiado un post avanzado Me acaba de aparecer Y ahora, constructor 2, pero y eso, ay me está picando algo aquí. Ok, ya no. Y... Había otro, ¿no? Ah, ok, esto. Moneda. Matemáticas es aprendiz... Voy a aprender la moneda. Comercio exterior, mano de obra estatal, juegos y actividades sociales, filosofía política, o imperio inicial. Sexto. Siento que se me perdieron mis aldeanos. Mis constructores tenía dos. A ver, dame un segundo y te digo. . Móvanse para acá abajo. Perfecto. Ah, y aquí están este conflicto. No, no, no. No me gusta, agarrado mi inicio, pero ahora cada vez me agrada más. Vamos, Dami. Acaba tu turno, echamos uno más y ya. Mira, ahí hay exploradores. Golpealos. ¿Dónde? Ah, ya los vi. Déjame mover estos de acá. De acá a la derecha. Y a ustedes. No alcanzo a golpearlos. Construyan aquí, por favor. Esto. Carrera águila. A ver, cartón. Tengo mi guerrera dos águilas. Y tengo una flechita a la derecha, un escudo, un corazón y una flechita como saltando. Y otro escudo. ¿Qué significa? No. Un segundo. Déjame seleccionar un guerrero. Ah, no me deja. Voy. El tático es que no estoy seguro porque no me aparece el... Creo que, a ver, el escudo es como protegerse. Hace que reciban menos daño. El escudo, como con un corazón, es curarse. Ok. Se quedan quietos unos turnos. Bueno, se quedan por cada turno que pasen en ese estado, se van curando. El de la flechita creo que es saltar turno. Pues los protejo. Vamos a mí. Un aliado informa que España se está expandiendo. Sí. Está haciendo lo que España hace mejor. No, ¿a dónde vas? WTF? WTF? Ahí está. No, ma. Dime que es una ciudad de estado. Ok, creo que es una otra ciudad de estado. A ver, dame. Voy, voy, voy. Ah, bueno, te decía, yo tenía más constructores y ya se me perdieron. No, están ahí arriba, ¿no? Acuérdate que si usas, que los constructores se gastan cada tres construcciones. Ah, o sea, desaparecen cada tres. Sí. En el cinco no pasaba eso. En el seis agregaron y me caga. Ah, con razón. Ok. Creo que me pide construir algo aquí. Es que lo que pasaba en el cinco es que construías un colono. Cuando ya ibas más avanzado en el juego, ¿no? Construías un colono y ibas como con seis constructores hacia donde fuera el colono. Inmediatamente el colono pusiera un lugar. Llenabas ese lugar fundado de construcciones. O sea, te permitía crecer muy rápido. Sí, sí. Dale listo también. Dale ahí. Hola. Hola. A ver, Dami. Ya vamos. Yo creo que ya voy a guardar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú guardas esta partida. Prueba. Dami... Uno. Guardar partida. A ver. Ya está. Ya me va a salir, ¿eh, Dami? Ok, ok, ok. Vamos con Jerry. Sí. Está, está. Se te va a costar. Pero se pone interesante. Ya me salgo así, ¿verdad? Ya se guarda. Sí, 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 sí. Guardado rápido, por si te hace. Con que lo guardes tú se guarda también para mí, ¿verdad? Sí, supone. Ya me salgo así, ¿verdad? Quiero salirse. Playtime. Voy a tener la transmisión. Overwatch. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola, 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 hola. ¿Qué pasó, cartón cabeza de rato? No me... Estaba enviando invitaciones y no las llegaban. No, no llegaban. ¿Te llegó la que te invité ahorita? ¿O te uniste por Dami? No, no, no me llegó ninguna invitación. Me uní por ti. ¿Yo te invité? ¿No te llegó? No, no me llegó tampoco nada. No sé. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Oye, sí, sí, sí. ¿Por qué? Un saludo. Un saludo. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Tracken, Wagen, Trun! ¡Ja, ja! ¡La mejor banda del 2030! ¿De 2030, bro? Ya está más cerca de lo que imaginamos. Sí. Sí. México City on time. ¿Ves? ¿Pero de qué es este aeropuerto o...? Es uno... Una pregunta. Porque tiene destinos bien locos. Que sea México City. ¿Por qué me puso tan feliz? Sí, pero no está en el mismo continente, así que... O es barco o es avión. Pero no se cuenta. Tengo un Ramatra justo, loco. No, no me puede teletransportar a... ...Ralcimentos para curarla. Perdona, acá atrás, Ramatra. Contrable, enano. ¡No me importa! ¡No me importa, Ramatra! ¡Voy! Te mató ya. ¡No! Te quiero correr, te quiero correr. ¡Voy! ¡Voy! ¡Vengan a tomar el objetivo conmigo! Me imagino que es aeropuerto. Porque no... No veo mar cerca. Es un aeropuerto, es un aeropuerto. De Bonilore es un aeropuerto. Oye, Lash es muy buena, loco. Sí, sí. Ahí voy, está abriendo mi perro. No llegué. Ven aquí, puto. Así no los retroceder, wey. Venga. Te cambio a Ramatra, por favor. No. El cartón casi no lo está sintiendo, pero yo sí. Sí, no, sí. Con Brigitte un Ramatra no se tiene que esforzar, wey. Pero Ramatra no se tiene que esforzar. No, no. Con Reinhard lo puedes hacer hasta eso frente. Sí. Pero con Brigitte no. Porque literalmente soy un Reinhard con menos vida. No. Sí. Creo que literal sí es el counter definitivo de Brigitte de Ramatra. Seguro. Seguro. Torre está arriba. Ya sé. Tú y yo no podemos disparar, tenemos nada más que ver. Mierda. No, no. Te desquivo. Es que el coche no me... No te podía aventar curación, Cartón, el coche. Yo tampoco. Yo estaba igual que Jerry tratándose de aventar... Retrocedan. Retrocedan. Me mataron Oh no Adiós No, cartón, como estaba haciendo un borde no pude sostenerme ahí arriba No, dami, perdón Oh fuck En cuanto se le acabe ulti, en cuanto se le acabe ulti Pero no tengo donde ir Mierda Bob hizo lo suyo Bob hizo lo suyo Bob hizo lo suyo No solo fue nuestro ERA, y se fue Bien. Grande Cargarde, en verdad Voy Ya se cambió. Ya se cambió. Es D.Va Es D.Va Hey Tengo el plan, lads. Pues tu heroísmo no sirvió de nada, Karto. No avanzamos ni un metro. Lo vi. La carga no puede detenerse aquí. La gloria está en riesgo. A lo mejor les pegó un susito, pero... Está ahí. ¡Escudo activado! ¡Mi barrera está a punto de caer! ¡Mániculo, la realidad! ¡Te tengo en la mira! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡No asignó la mira! ¿Para qué? ¡Estúpido enano! Es que, güey, su torreta me está destrozando la... ...el Skull no pude curar, pero... ¡Ya rompan esa estupidez, Ashe! ¿Por qué tienes putería para matar a gente y no una torreta que está quieta? ¡La carga está bajo mi protección! ¡Acomunicilve! ¡En serio! ¡No! ¡Gracias! ¡Se metió y no te puedo curar! Está bien. ¡Damos cuatro minutos, güey! Seguro la diva ya tiene ulti, eh, por cierto Sí, muy seguro ¿Qué te parece si ya entramos juntos? Pero ven por arriba, por arriba, por arriba Ven, 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 rodea conmigo Rodeamos, pero juntos Para mí viene la Mei No, Dami, estás dejando sola a Ash y la van a matar ¿Dónde está Ash? No, ya me regrese yo, ya, tú quédate No, 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 tú, tú eres combo conmigo No, madre, ya no sabes, tú está mal Atrás Me quise aplastar F*** magma No, no, no puede ¿Por qué rayos le está funcionando más IVA que Ramatra? Más vale que tengan una buena excusa por esta demora No, no es aria Ya O sea, ya éramos yo y Cartón rodeando La Mei ya estaba de más, pero bueno No estamos con ella, güey Pero tú tenías que quedar con Ash y con los demás, güey Ya me estaba regresando Pues sí, pero pues ya la iban a matar, güey No te intentas matar, güey Pero si ya me bajé yo Se aproximan enemigos Bob, avancemos Me arrepiento Con eso hay 50 torretas aquí No tiene mecha Destruyen esa estúpida torreta, güey Voy Ya, ya fue Ya, ya está Mierda, mierda Me tiró la mecha encima Me tiró la mecha encima Yo también la que estoy Pero creo que vienen por mí Ya, muerte sí me trae, muerte sí me trae Dame conmigo, dame conmigo Ya Ya, ya la mataron Voy pollo No vieron, no viste eso ¿Cómo carajo tengo más sanación yo que tú, Demi? Es que me estudió mandando un poquillo más Pero como sea, tú eres main y yo soy flex O sea, tú debes de tener más Por existir nomás Vaya Mierda Ya no tengo Puse la barrera justo por aquí Voy No es overkill No, 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 no No intentes martillarme No, 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 no No intentes martillarme No, 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 no La She Era buena La jugada de la partida Es buena F***ing Bob nos carrió la No, Ash puso que si quería como equipo y luego lo canceló No, era Kurakubaki O sea, la La meí La meí Sí La meí Creo Creo A ver Creo que en general A menos llevaré como dos horas O algo así Ah, no Seis horitas Mira Ahí vamos No, güey Fue que 78 horas cuando era Güey Todavía no las paso Llegando a Ilios Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Cartén, cartén The game just wants it Papá, 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 papá Si las cosas de papá, papá La de Hello No, a mi le gustaron O la de papá, papá Mira, mira La de papá o la de papá, papá, papá Vigila en los flancos Podrían intentar algo Tiene mucho que mejorar con Kiriko Pero si nunca la juegas Nunca lo vas a lograr ¿Te gusta la voz de Reinhardt en inglés? ¿De? La voz de Reinhardt en inglés Es hermosa Igual me gusta un poquito más ¿Está muy pareja? Pero Dios mío Casi matan al rato Al fucking yo gratis Todavía está bien la pelea Oh, cartón Lo sé No estoy golpeando tanto gente Entonces no puedo curarte tanto No vi de dónde salieron No vi yo Menos mal que me fui con la Maldita mosca Casi llego Ya casi llego No Estúpida Mercy No podemos matar a Oriza Creo que ahorita no tenemos ninguno de Antiaéreo, ¿verdad? Porque está volando mucho la maldita ¿Por qué no? Tenemos una aérea Pero eso no nos ayuda Necesitamos antiaéreo El negro es mi color de la suerte ¡Todos conmigo! ¡Muere! 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 ¡No! Si me he alcanzado a matar Porque me empujó algo Yo igual no sé quién empujó Ah, fue Wey Estúpida farra Igual ya era justo Y me la empujó a mi cara Wey La fucking ulti de Reaper Pero bueno Sí, güey, lo veo Ya le había aventado a mi Mi chuchu Ya que lo maté No, 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 no Yo creo que no llevo ni uno bajo No, no, no Ah, no, pero llevo un daño Bueno ¿Dónde están? Ah, es que están todos Aquí, Cartón, están aquí al lado Cartón ¡Oh, fuck! Bueno, desperdicí mi ulti No, no, no Ven aquí, pelea Va, les va a hacer lo mismo, güey Recúrese un poquito ¡Toma esto! ¡Dale, sí! ¡Dale, mami! ¡Oh! Sí, vienen por arriba, Cartón ¡No! Te tengo en la mano Mierda, mierda Escudo bajo Bueno Bueno Que no capturen Que no capturen Van a capturar Sí No, lo empujaron Tiempo extra No tiene sentido este emparejamiento La meta, güey Ah Esta armadura sí que necesitan También él Porque no es algún tipo de tan malo, güey ¿Verdad? Si ¡Helden sterben nicht! Víde Ah Víde ore Creo hasta prefiero que yo y Dami juguemos deaa Gen Creo que nos sería mejor Sí Con Fu fifteen Que con randoms, güey Porque te digo Como es el rol más jugado Es más fácil que te toquen DPs que van empezando Y No juegan bien No ¿Supore como es el menos jugado? Hasta eso casi siempre son buenos Observa Repárame el teléfono ¿Dijo bruto? Sí, John Kratas algo Mejor ya quédate ahí sentado Estamos 4 o 5 todavía Aún así Perdón, ¿por qué? Se me fue la mano Ya me llamó a ser médico bruto Wow Wow ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé De dolor Ah, un centro Dios mío, Dami no tengo curación para todos Pues ayúdame Seguro que lo intentas Intenta más fuerte Esta puede ser nuestra oportunidad de pushear un poco Creo que solo quedan D.Va Mercy No sé Si No sé Ok No se por qué pensaron que tenían una oportunidad contra ti Los dejé un segundo para ir a curar a uno y ya están medio muertos acá Oh no Perdón, esto lo dudé bien macizo Está bien Hanzo ya entró Ya no tengo escudo Me va a matar, me va a matar Estoy haciendo de Hanzo a la derecha No, sí, yo sí, pero Dami, tú haces más daño que yo Pero soy pésimo con Kiriko Amigo, pero tienes que mejorar, deja de tener esa mentalidad Piensa que esta es la partida en la que mejoras con Kiriko y esa es la diferencia Sinceramente, ahorita probablemente el mejor healer de todo el juego Si lo aprendes a usar es un gran recurso Sí, pero perdimos, güey Y lo mataron No, 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 no No sé qué tanque quiero hacer Es robot, ya sabes, se nos aplasta o no aplastamos, no hay un punto medio Tengo muchas bombas para todos Alerte, almacenamiento de traducción lleno Cinco, cuatro, tres, dos, uno El objetivo se desbloqueará en 30 segundos Uy, no hay chango, eh No me gusta Entre otras cosas Entre otras cosas de los pocos que no te contarían pero te pueden hacer buen frente Porque este güey no tiene que apuntar para dispararte Este güey ya no te alenta como en el uno pero No, creo que ya no Pero pues aún así es como lo más cercano que tienes a un counter Lo tiré Volvió 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 No Mate, me eché ahí un chingo, eh Me eché a todos los healers Ok, ok, ok Pero cariño es en el punto Nadie puede ponerme un alto Ahí está Está esperando el ser monkey, eh O sea, está esperando ese equipo Pero eso Pero hasta eso Bastion con eso de que evaporar los escudos nos ayuda, eh Sí A veces cuando estás en riesgo de usar mi ulti en tu cara Ok Me quedé a otro lado No precisamente ulti, solo cuando estés muerto O sea, ¿cómo? Tú solo dime cuando tengas poca vida Cuando te estén haciendo mucho daño, con o sin ulti Ok, ok Están muy dispersos equipo Están potenciando Ashe, tengo miedo Está muerto ya casi Ya No dejen que avancen Miren esto Estoy que encarto ¿Qué no me dicen aquí adentro? ¡Tomen esto! ¡Chango! El Bastion no le pudo matar ¡Jodente! Se pusieron Ripper No, se pusieron otro vacío Entonces, que se pongan aquí tanques A estas alturas no pasa nada ¡Mierda! Me va a doler Lo voy a tener que usar ahora, Dami Está bien, está bien Ya también se pusieron Uff Esto está difícil, eh Ya tenemos un montón de ventaja, pero Está muertísimo el Chang'o ¡Bien! Muerto Atrás, Bastion Está muerto Ripper Bacia no está muerta ¿Por qué? ¿Por qué la potenciaste? ¿No era necesario? No sé ¿Qué es lo que? ¡Bien! 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 Baja para un poco de curación Carta donantes Que mate este Sigma Segundo El ulti de Bastion también El ulti de Bastion No, no pude Falleo horriblemente Me queda atorado Ya no Wey, caí detrás Caí detrás de la F**king este Mercy ¿Sí? Y le hice ¡Saludos camarada! Y le hice un one hit ¡Arriba Reaper! Potenciado el Sigma Yo por Mercy Bien Ah, desapareció bien cabrón Ah, está arriba del este Está arriba, ajá Me vendría bien un poco de ayuda Si te parece A mover ese cuerpo Dame, no te hubiera sido Ya no te alcanzo mi ulti ¡Ya muérete pendeja! No, ya no me llego Te esquiate por aquí para que te cure Ronser con la pasiva Que te cure Quédate por aquí para que te cure Ronser con la pasiva ¿Me llevo la carga? Ya no No, 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 no. 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 No. No, no. 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 Tengo muchas bombas para todos Si se quedan a la vista Los mantendré a salvo Hola No pueden hacer nada sin nosotras, ¿verdad? Ser la parte competente es un trabajo de tiempo completo Hola, hola Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera ronda, captura el objetivo Estén al tanto de sus necesidades Ya no sé de mortalidad el wey No, mientras yo esté aquí No puede ser No, no, no Ya están avanzando, ¿eh? Ya sé ¿Qué haces, John? Gracias ¿Están existiendo? ¿Están muriendo? Lo vi desaparecer Morir Mi zapato voy a atar Porque el caos voy a provocar Mi habilidad máxima casi está lista Mira, la trácer fue inteligente Y está rodeando Ya, lo intenté Cuando cae nieve Wow Cuando cae No puedo, pero... No se, güey. Au! No puede ser. DINAMITA FUERA! Que rico. Vaya. Aún creo que podemos ganar. Muy bien. Ya está. Mata a Mercy. Lo importante. Oh, ya, ya. No, no pude. Jejejejeje... . Puntuación. Jejejeje. sí 5, 4, 3, 2, 1 Segunda cosa Capturen el objetivo No puedes vencerme No puedes vencerme En lo que tengo ahora Está aquí Capturando el objetivo Alguien más quiere un poco ¿Qué tal? ¡Bam! Ba-oh-ba-ba-ba-ba-ba-ba ¡Hola! Voy a venir por acá, ¿eh? ¿Por dónde estás tu cartón? Ay, creo que le dije al Rengar donde estaba Tracer por ir a saludarle. Nuestro trabajo no ha terminado, el requisito de ha muerto. Los cargaron todos, Dios mío. Hay torretitas de encima de la. No las destruí luego luego. Está ahí. ¡Ahí! 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 ¡Cuidado! ¡A quemar caucho! ¡Gracias! ¡Wow! ¡El gusto es mío! ¡Ya! ¡Cállate! está con ustedes aunque ponga escudo encárguense de destruirlo porque eso me ayudó a que mi ulti funcionara que no solo levante su escudo y ya valga madre no deberíamos mantener un perfil bajo no queremos que los paparazzis nos descubran 5 2 no fue tan grosera osea fue grosera pero indirectamente bueno en ingles yo no lo escucho grosera que dijo en ingles pues me imagino que lo mismo pero el caso es el tono en lo que lo dice no ah ok ok uuuhhh el objetivo ahora está activo barrera destruida cubranse en otro sitio vaya no lo llego no llego regreso Regresa, regresa Estoy muy bien Estoy listo Todo bien Si te matan ahora te me voy a reír mucho Para nada Maldita Merci No, ¿verdad? Chau No Pero tenemos Merci, ¿verdad? Fuck No Bueno, esa era la tu chance para capturarla Agrupense, pero ya no llegamos Derrota La jugada de la partida El jugador de la partida También pone que la jugada de la partida El jugador de los jugadores Es más inteligente En el final Es más importante balear plain de la actitud No, 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 no No, no, no Lo menos No, no Vieron Ayer El jugador de la partida Creo que le voy a tener que mover el audio, ¿eh? Sí, sí. ¿Cartán? ¿Por qué te han caído? Es que estaba en llamada y estaba en hecho mi padre. Ah, ok. Ya lo acabo de cortar. ¿Qué te va a hacer, Dami? Voy a ir, ¿eh? Yo creo. Ok. No tengas miedo de pedir ayuda ahí fuera. Vamos, perdón, vamos. Vamos. Ahora sí, ya tienen la atención. Ya acabó la llamada y no creo que me marquen. Güey, casi ganabas la pasada. Ellos creen que pueden vencerme. Y yo siempre les demuestro que no. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzando ataque. ¡Los ve! ¡Vamos! ¡Los ve! ¡Pendejo! ¡No superan el número! ¡¿Tami?! ¡Hola! es que esta farra por atrás de las pilas de las pilas me quedé quieto justo en la carga y no podemos recargo que se ponga las pilas porque el enano no sé por qué no está pudiendo con farra porque un farra si está terrible no le doy no sirve me pongo bastion para ir a disparar a la jonker queen A ver si la WDM que es realidad es. La carga no puede detenerse aquí. La gloria está en riesgo. Estoy en la carga. Estoy bajo ataque. Voy a renovarte. No, está muertísimo el soldado, güey. También la Mercy. ¿Mercy muerta? Mercy muerta. Güey, ¿cómo sobrev... Equipo asesinado. Seguimos volviendo. Seguimos volviendo. Que sigue. Cobran la carga, estamos en movimiento. Estoy. Estoy reparando tu composición celular. ¡Levantamos! Se la mataron a Bastion ya. Se la mataron a un segundo. Se la mataron a un segundo. ¡No! Te tengo en la mira. ¿Por qué salir de ahí corriendo por el teléfono? ¡No! ¡No! estúpida mersi con la con la wadomaker no está haciendo nada pero ya le haciéndolo para ir directamente a dps si no está otero o ferro no nos está dando buen dps del juego bebé hasta la faq y nada tiene más que los otros de pesos la mortisima está mortisima que hace tengo el control de la carga ayúdenme a moverla no está muerta lo estaba esperando lo estaba esperando fucking me si soy el hito y no me dejó pasar no es eso que escuche los pasitos no 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 tanque piensen bien su rol ya pónganlo mi rol es ya no jugar overwatch no mames que los que los de overwatch están interesados en una colaboración con team fortress estoy escuchando y chau La cuenta oficial de minecraft puso un creeper y el símbolo de tiktok al lado. Tengo miedo. 911 partidos. El 912 partidos. No sé qué. ¿Qué te digo? No, pues no sé. De hecho, algo le iba a decir a Jerry y se me acaba de olvidar. A ver... La verdad es que ya no sé qué kill el te... Foggy Henry, algo te iba a decir, güey. Cuando le contesté a Damián se me olvidó. Está bien un tiktok, tal vez era eso. Sigan las reglas y no tendremos problemas. Ah, güey... O sea, el gato no se parece en nada a Morgana. Pero, pues, ya sabes. Ah, espérame. Somos dos... dos snipers. Fíjate en cambio, güey. Eso nunca funciona. ¿Qué? ¿Cómo de que no? Siempre funciona. Eres tú o yo. ¡Ah! Muerto solado. ¡Ey, atrápala! ¡Estoy en el objetivo! ¡Sievan de algo y vengan aquí! ¡La muertísima fucking Brigita, güey! ¡Bien, entre! ¡Bien! ¡Bien, gracias! ¿Y yo? ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! Creo que ese es el otro problema también ahorita Tenemos un Sigma contra una Es que justo Lo que menos preocupa es que los random sean los healers O sea, tanques y DPS Que por qué hay que sermos uno de nosotros Por lo menos un DPS Brigitte no tiene vida, Brigitte Ok, ahí está Digo, por otra vez, algo que se llama Counter No sé si lo conoces, estúpido Sigma, idiota Ay, cojo No sé si lo está haciendo bien la Widowmaker, pero ni modo No creo que se quiera cambiar Dos kills y 1400 daño No está mal, pero aún así Eso me vale, verga, esa ulti Hola, hola Hola, hola Yo no, estoy en serio No, yo no están en serio En esta ulti ¿La barretra? ¿Qué es esa melodía? ¡In esta ulti Ok, estoy encontrando a esas personas, ahorita los empiezo a enviar. ¡No mames qué pe... Lo vi flotar. Lo maté. Esto no se acaba hasta que se acaba. Nadie puede esconderse de mí. Ok, la chica. Una saluda al máximo. Hora de regeneración. No tenía las dos, qué idiota. Otra vez este pendejo. No puedo moverme de aquí. No superan el número. Hola. Hola. No. Voy a morir de aquí. Quedan 30 segundos. No, no lo sé. Podría haber salido un mejor. Todos se sienten mejor. No vale todo. Ahí está. Otra vez de llegar. Otra vez de llegar. Tengo que estar con la ulti del ramo. él me respalda. Aquí estoy con la cura. Pe... ¡Por ahí, por ahí! ¡Regenerado! ¡Ay, la madre! Ahí está. Ahí está. Es que estaba destruyendo la trampa que dejó. ¡Salvalme! ¡Ah! Sí. ¡Jerry! ¡Me empujaron! No te puedes salvar. ¡Jodense! Cuidado, no superan en uno. Cuidado, Maker. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿No curas lo suficiente o qué? Wow. No. 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 Ven. A ver. ¡Todos aquí arriba, güey! ¡HABRAN FUEGO! ¡CONTRA ESSA VIEJA! Uy, quedó muertísima la... Oh, shit. no puede ser otra vez en serio no estoy escondiendo en el ataque final por la espalda Apagando las luces Queda un toco ¿Tenían sombra? Apenas Ya llevaban un rato con ella Pero el problema es que estaba centrando solo en la Widow Maker Ah ya Con razón se la cambió Yo estaba todo el rato rodeando con la Widow No he dado overkill Matarla me ha salido bien Bendito sea que no hay una fucking mercy No No me hackeo La carga se acerca a su destino A lo viejo Ya comienzo yo No está meto atrás Te vale Te matamos a ir a Alfon Quedan de 30 segundos ¿O no? ¿Aguantan Dami? Sí, sí, sí Pero yo lo dejaría Creo Es que tenía que apuntar un rayito y ya No, ya, ya me voy a matar Me voy a matar Pero el rato de curar lo que pueda 30 segundos Quirico, quirico, quirico ¿Qué pasa? Cuida, cuida Vayan, vayan, vayan con él, vayan con él Tiene ulti Vayan con él, wey No sé ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le valió verga Quédate, pendejo ¡Vamos! ¡Wow! Me va a ganar El daño que le hice a ese pendejo No, no, no Nadie muere Nadie muere Jódete, jódete 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 Dios mío Creo que es la segunda que ganamos ¿Será? Sí No, ma, wey Justo ahí Usé mi inmortalidad Hace un segundo Por el fucking ese John Croato Alcanzo una más Y ya llego Está bien, amigo Ya puedo volver a jugar Yo, mientras tanto, seguí no buscando el video de Morgana que te comenté Yo ¿No están tus likes? Debería Bienvenidos a La Habana Si no, en el historial Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe ¿Por qué tengo un video de un hombre agarrando a un gato? Oh, fuck, esto me ccoo ¿Quartzo, va a ser Baptista? Eh, sí No, ma, voy a enviarles una cosa al grupo A ver A ver, ¿dónde está el grupo? Mi compa Este no Yo, Estefán, Mickey, Uyko A ver Pero it doesn't care La caballerosidad nuestra La caballerosidad 5, 4 Lo saltó en la música de Alguna música de fondo Pero me da mucha risa el comentario Probablemente Oh Ya lo dijiste Es el otro Comdambro Comdambro De hecho tengo uno de Overwatch Ahorita lo voy a enviar Encontrar las acuellitas Mientras buscas un video de un gato No, o sea, acá anda a aparecer todos en la espalda Te Fuckin' asiático, muérete Con órdenes del doctor Tu, Dufis le valió Fue por él Dijo, tú no huyes de mí Todos están ahí Ya Wow, wow, wow ¿Qué me está haciendo ahí? Congelo, congelo Congelo, congelo No me importa Torreta Torreta, si ha pensado esta morra con sus torretas, ayuda Muerte de esa morra ¡Libera su sarra! Me encanta que inmediatamente desechas celeste El hamster paró en seco Y se dio la vuelta para el otro lado La carga, la carga, la carga Toda una avanza, tranquilo No me importa ¿Sí? ¿Está avantando? Pero acababa de haber visto eso apenas Espérate Deja los nervios tener su momento Sí Déjanos tener su momento Momento para nada Homo Para nada, para nada, para nada ¿Lucio, Dufis, Batiste? Obviamente no Están arruinando la fiesta Regenerado ¿Dónde se está en transporte el Ripper? Au ¿Porto no te puedo curar? Ahí va Ripper nos rodeó, viene por atrás Sí Ah No se acabó hasta que se acabó Sí ¿Dónde está preparado? Más Taka ¿Porto? Son órdenes del doctor Vaya ¡Tami, avísanos! ¡Wow! Está por la espalda, pero... No voy a permitir que se echara una cuádruple Te va a ganar una Ana Dufis, te va a ganar una Ana Yo también pensé ¡Pendejo! No, 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 no Pero no No llegaste a tiempo, hamstercito ¿Estás en la escuela americana? Ok, dejamos a Olash. Señorita arriba. ¡Muere, muere, muere! ¡Maldición! 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 La Ana con 600 de curación está empezando a molestar a los de su equipo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Literalmente, ¿cómo con Ana tiene 600 de curación, güey? Ok, ya entendí por qué, mano. Está criticando, pero... ¿Quién es? Sí, sí, sus DPS. ¿Dónde está de la CCPS? Está que está de la CCPS, ¿no? Nuestro Doomfist y su Ana están criticando a la asimetra enemiga, que lleva una kill. La carga avanza. Tal y como sea... Literalmente tiene 3 Ripper porque acaba de usar su ulti, pero creo que también era para Ripper. Mi sentidos intensifican. Uy! Una recuperación completa. Campo de Inmortalidad desplegado. Uy, no, 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 no. ¿Dónde crees que vayas? ¿Dónde crees que vayas? Ah, ¿por qué me está yendo también con...? Siento que me va a salir sangre. ¿Sabes que te va a salir sangre porque lo sientes? Sí. Pues siento eso. Ah, no, mamá. Jerry, ¿viste lo de la fucking redención del actor de Georgian Beats? Que volvió a participar. ¿Viste el último episodio del mando...? Bueno, ¿viste lo de Grogu? Flashbacks. ¿Ves el Jedi...? Oh, fuck, ¿cómo digo esto? El Jedi de tonos oscuros. Ajá. Es el mismo actor de que Jar Jar Binks. Oh. Que al parecer el Wig se quería matar por ahora interpretando a Jar Jar. Y los gritos de envío, está interesante. ¡Sí, güey! No todos estamos hechos para las trincheras. ¡No! ¡Hora de regenerarse! Wey, el fucking hamster le esta carriendo la partida bien cabrono a estos weyes, eh Si, wey Si no fuera por el, ya hubieras ganado Cuida con las torretas de la... Ya vi, ya vi Eh, fuck, fuck, fuck Vámonos, Dami, vámonos, Dami, vámonos, Dami Dami, mata Cuidado, no superan el número Buena, 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 buena Me mató el hamster pero la cimenta esta conclada Solo estoy yo Y si lo intentamos de nuevo Saludos Sabes que hubiera estado mejor que lo hubiera guardado cuando estuviera el hamster por ahí de mi Es que cuando lo usé estaba ahí Pero se fue luego, luego No manches, wey, por qué les baja tanto la vida Se mató Se mató La fuerza fluye en mi interior Vamos Otra vez potenciaron al señato y es que si es bueno, eh Si, 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 la he hecho Hora de regenerar Te sientes mejor Wey, estaba rodeando para... para... A ver si podía acabar de empujar la carga Ya vi El hamster no lo hizo Ahí está, gracias Ah, te lo moví el pushy, perdón Perdón, no, please Está bien, muerto el hamster Ya llegó señando también No Es neta No puede ser No, wey, no si no ganamos esta Ah, ya ya el mío, también no estoy Ya dijo mi hija Ya el mío, mi hijo, biso Es que nadie yo Ya la ayuda Nosotros se podían No, solo nada No, Wey, vamos No, nos ganska No, nada Se sienten mejor, no se lejente el campo de Inmol, fuego de discreción. Vamos a la carga y por eso puedo ser el paciente que se pesa. ¿Hamster muerto? La producción ahí. ¡No mames! Eh... No, wey. Ya, la última spam es el Lumpfist y seguramente no va a llegar rapidísimo, wey. Ajá, era ahí, wey. Sí, se sacó un nunca Bellenson, wey. Está ahí llega el Lumpfist, pero a ver cuánto dura. Ve. Aria restringida. Aria restringida. Ah, ya está. ¿Ya te vas entonces también? Ya, ya. Este, además ya no está siendo el mejor diaparado Overwatch. Faltó una, faltó héroes misteriosos, ¿eh? Sí, pero, pero ahora ya. Ya me tengo que retirar, mañana me toca el escamón importante. Aria restringida. Aria restringida. Aria restringida. Aria restringida. Aria restringida. Totalmente interrumpido. Yo voy a ver qué paco mañana que creo que tengo comida familiar. Está bien. Llamámonos, wey. Va, carnales. Me salió el jodón sin querer. Se me olvidó la realidad de esto. Menejo. Va. Cuídense, chicos. Adiós. A ver si mañana nos escuchamos. Adiós. 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 Bye. Adiós. 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 Adiós.